Enano Los pibes re locos, le hacemos la ronda Para que la juacha mueva, mueva la totola Los pibes re locos, le hacemos la ronda Para que la juacha mueva, mueva la totola Si mueves la totola, tenés que entregarnos cada la otra La dieta le viene engrada a las tabajos Que recién empieza la fiesta Recién empieza la noche, recién empieza Levantando las manos, con la cura del enano Ya viene bailando esa morochita Como de costumbre va moviendo la colita Como de costumbre va moviendo la colita Los pibes re locos, le hacemos la ronda Para que la juacha mueva, mueva la totola Los pibes re locos, le hacemos la ronda Para que la juacha mueva, mueva la totola Si mueves la totola, tenés que entregarnos cada la otra La dieta le viene engrada a las tabajos Que recién empieza la fiesta Recién empieza la noche, recién empieza La dieta le viene engrada a las tabajos La dieta le viene engrada a las tabajos Vamos a trabajar el vård Pojado, con la cura del enano La dieta la제� alarma Com Guatemala, con la cura del enano La dieta le viene engrada a las tabajos De lo que es el próximo Luego sånaches Gracias.